Disculpen porque el FED tiene su posición agrícola y está dentro de una soja. Él no quiere dinero. No quiere dinero. Pero hay un grupo que sí quiere. ¿Qué hace con el FED? El ingeniero no se preocupe, yo conozco. Lógicamente, el FED está apoyado en su carrera, el otro género está por acá, por allá. Cuando se descubre, el conflicto social ya se está dando. Entonces, es momento, creo, que debemos de actuar desde acá, congresistas, disculpenos y todos, para ir y socializar a la gente y ver cómo está y evitar esos conflictos. Porque sí o sí el conflicto se va a dar. Todos los del campo, disculpenos, no tenemos la capacidad de ir a reclamar con altura a nosotros. Otros pegan de otra forma. Bueno, en una oportunidad en San Marcos, se les dijo a los señores y alcalde, les dijo, yo no respondo de lo que podía hacer y nosotros tampoco. No estamos arrancando desgracias ni de aquellas alturas. Pero eso es lo que está pasando. Muchas gracias. Una palabra. Gracias. 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 Gracias.